Está claro que ayer se examinaba Podemos, porque para el Partido Popular todo enfrentamiento con Podemos es beneficioso, siempre le fortalece ante las capas medias de la población. Pues bien, a mi juicio, ayer Podemos aprobó, y con buena nota, unas cuantas observaciones sobre la sesión. El modelo económico de Podemos puede ser muy criticado, pero no es una locura, simplemente responde a una ideología, como el modelo económico de Mariano Rajoy no es el único posible, responde a otra ideología. Por tanto, asociar a Rajoy con lo juicioso y a Pablo Iglesias con el desvarío es, sencillamente, la victoria del marketing político, hoy hegemónico, frente al marketing político, hoy postergado. La corrupción no se puede esquivar, no se neutralizan las acusaciones de corrupción haciendo una relación de actos económicos positivos, de aciertos económicos. No, porque van por caminos diferentes. Es como que alguien pretendiera, en fin, justificarse de un robo argumentando sus méritos como fontanero. No tiene absolutamente nada que ver. El desencaje de la plurinacionalidad española en el estado actual, en la concepción de las cosas y en el pensamiento de muchos, es un hecho real. Es un problema cierto. Por tanto, consignarlo no puede ser nunca entendido como un sacrilegio. Debería entenderse más bien como una advertencia de algo que debe ser abordado. Y el de Montero se reveló como una excelente parlamentaria. Cuando, con los años se vaya temblando, porque seguro que ocurrirá, va a salir de ahí una lideresa muy notable. Si los parlamentarios populares estuvieran aburriéndose de verdad, si su aburrimiento de ayer fuera real y no fingido, Mariano Rajoy no hubiera tenido que emplearse tantas veces ni tan a fondo. Por cierto, Mariano Rajoy confirmó una vez más que es un excelente parlamentario. En resumen, un buen negocio para Podemos, desde mi punto de vista. Dos reparos formales. Uno, los discursos tan inmensamente largos no sirven para nada. Fatigan. Y algo peor para un partido nuevo. Suenan antiguo. Y segundo, los alegatos incendiarios funcionan muy bien como latigazo, pero como constante funcionan menos. Y un último elemento a considerar. El Partido Socialista, ayer pinzado, tendrá difícil recuperación hoy. Tendrá que esperar a la semana que viene a su Congreso para reaparecer en la primera línea.